Hola, buenas tardes, soy Carla Segovia, soy vuestra profesora en todos los ciclos formativos de la parte de agroalimentaria y quiero darles la bienvenida a esta nueva masterclass en la que vamos a tratar tres temas bastante polémicos en el área de la gestión de la inocuidad alimentaria, que es diferenciar lo que son los planes o programas de prerequisitos, los programas de prerequisitos operativos y los puntos de control crítico enmarcados dentro de un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Para los que no estéis familiarizados con la operación de estas masterclass, os explico, os voy a dar una pequeña presentación donde os daré ejemplos prácticos sobre estos tres puntos que vamos a tratar de aproximadamente unos 20-25 minutos y luego tendremos un descanso de unos 10 minutos en los que pueden expresar a través del chat vuestras cuestiones o preguntas o cualquier cosa que os surja a lo largo del seminario y luego volveré a aclararos todos aquellos puntos que no hayan quedado claros durante mi seminario. Bueno, primero os presento un pequeño índice de los puntos que vamos a tratar. Para comenzar el seminario os voy a dar una pequeña introducción de por qué me he planteado dictaros este seminario. Luego os explicaré cada uno de los conceptos de los tres puntos que vamos a tratar, que son los programas de prerequisitos, los programas de prerequisitos operativos y los puntos críticos de control y luego hablaré de cada uno de ellos por separado intentando daros ejemplos prácticos para que se entienda mejor la diferencia entre estos tres puntos. Este seminario que voy a dictar está relacionado con las actividades formativas que aparecen en la diapositiva, entre ellas el máster oficial de la que soy profesora de muchos de vosotros, luego el máster propio de gestión de la seguridad alimentaria y el MBA en internacional en la administración y dirección de empresas agroalimentarias. Para comenzar el seminario pues sí que quería daros una pequeña introducción de qué es lo que me motivó a explicaros estos puntos y a explicaros las diferencias que existen entre estos tres puntos que hemos comentado. Para comenzar deciros que la norma ISO 22.000 pues nos dice en su punto 7 que en realidad es el corazón o una de las partes más importantes de lo que es la gestión de la inocuidad de los alimentos pues nos habla de una planificación y realización de productos inocuos. Entonces cómo realizamos esta esta planificación y realización de productos inocuos? La realizamos a través de los principios de un plan APPCC basado en una estrategia de gestión de riesgos y también hablamos dentro de esta dentro de este punto de planificación y realización de productos inocuos hablamos de un programa de prerequisitos o un programa de requisitos previos o planes generales de higiene como lo quieras llamar. Luego tenemos todo lo que es la gestión del plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, la determinación de estos puntos críticos de control y la gestión a través de ese plan. Y por último en lo que es la ISO 22.000 se introduce un concepto nuevo en lo que es la gestión de la inocuidad que es el concepto de programas de prerequisitos operativos u operacionales. Entonces este concepto pues sí que ha creado bastante confusión dentro de lo que son los programas de gestión de la inocuidad. Entonces mi intención a través de este seminario pues es aclararos esas diferencias que existen. Entonces un poco para que vean enmarcado dentro de lo que es el punto 7 de la norma. Tenemos que el punto 7 de punto 2 nos habla de lo que son estos programas de prerequisitos o requisitos previos o planes generales de higiene. Luego en el punto 7.5 nos habla de un establecimiento de los programas de prerequisitos operativos y en el punto 7.6.2 pues nos habla de una identificación de los puntos críticos de control. Entonces ahora a raíz de esto pues sí que nos surgen dos dudas. Son las dudas que yo he visto a lo largo de la impartición de las tutorías en este curso y luego sí que luego para preparar este seminario a lo largo de la investigación que he hecho para prepararlo y tal pues sí que he visto que es una duda que no solamente os surge a vosotros como alumnos sino que en el ámbito de la gestión de la inocuidad pues sí que también surge bastante esta duda. Entonces surgen dos dudas principales con respecto a esto. La primera es la diferencia en los términos. O sea, qué significa o qué es un plan de prerequisitos, qué es un plan de prerequisitos operativos, qué es un punto de control crítico y qué diferencias existen entre estos tres términos. Ya que luego como nos los define la ISO 22.000 son definiciones bastante, por decirlo, parecidas y es quizá un poco complicado pues entender esas pequeñas diferencias que hay entre estos tres conceptos. Y luego la segunda duda que nos surge una vez estamos dentro de la planificación de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, pues nos surge en qué orden tenemos que realizar estas actividades. Ya una vez conocemos cuáles son las actividades y cuáles son las diferencias entre estas tres, pues en qué orden tenemos que realizarlo. Ya que la norma ISO 22.000 pues tiene una, según mi criterio, tiene una pequeña incongruencia en el orden en el que presenta este tipo de planes. Entonces ya lo vamos a ver a lo largo de la clase una pequeña propuesta que os quiero transmitir sobre el orden en el que se tienen que aplicar estas actividades de gestión. Entonces para comenzar, como os dije, os voy a aclarar los tres conceptos que aparecen y tal y como aparecen en la norma ISO 22.000. Que ya como os dije, más que aclararles, pues crea ciertas confusiones, lo cual es bastante comprensible. Entonces mi idea es luego daros ejemplos de esto para que podáis entenderlo un poco mejor. Entonces en lo que son los programas de prerequisitos, la norma ISO 22.000 lo define como todas aquellas condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos y alimentos inocuos para el consumo humano. Entonces, a través de estos planes de prerequisitos, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr controlar la inocuidad en lo que es el ambiente o el entorno en donde estamos realizando el sistema de gestión. Entonces estos planes de prerequisitos también son llamados planes generales de higiene. Ya lo veremos en ejemplos más adelante. Luego tenemos los programas de prerequisitos operativos, que esto es un programa de prerequisito que está identificado por el análisis de peligros como esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos y o la contaminación o proliferación de peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos en los productos o en el ambiente de producción. Entonces ya la primera diferencia que podemos discernir entre uno y otro va a ser que en los planes de prerequisitos trabajamos más con lo que es el entorno y luego en los planes de prerequisitos operativos o los programas de prerequisitos operativos trabajamos más enfocados al producto o al ambiente de producción, al producto como tal. Y luego por último tenemos la definición de lo que es un punto crítico de control, que esto es lo más fácil de distinguir entre los tres porque es la etapa en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o reducirlo a un nivel aceptable. Entonces una vez expuestas estas tres definiciones tal y como aparecen en la norma ISO 22.000 voy a proceder a explicaros algunos ejemplos y de una manera que espero que sea un poco más práctica para entender estas diferencias que existen entre estos tres conceptos. Entonces para comenzar vamos a hablar de lo que son los programas de prerequisitos. Entonces ¿qué podemos definir como los programas de prerequisitos? En las lecturas que hice para preparar este seminario uno de los conceptos que más me gustó y me pareció más apropiado para que veamos tanto la diferencia que hay en las actividades como tal en las actividades que se realizan dentro de unos programas de prerequisitos y el orden de realizar estas actividades dentro de un sistema de gestión alimentaria de gestión de inocuidad alimentaria perdón es el concepto de que el programa de prerequisitos va a ser el punto de partida hacia la seguridad alimentaria. Es de donde debemos partir, es por donde debemos comenzar a realizar un programa de gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces para que la implantación del sistema APPCC sea efectiva la empresa debería de trabajar de acuerdo a una serie de prácticas higiénicas y condiciones ambientales y operativas que abarquen todo el proceso de producción. Entonces debemos mantener unas condiciones higiénicas mínimas para poder comenzar a implantar un plan APPCC. Entonces esto obviamente lo que son los programas de prerequisitos no son elementos estáticos sino que conforman un marco activo y susceptible de una continua modificación y puesta al día pero vamos, esto en el caso de los programas de prerequisitos y cualquier sistema de gestión sabemos que son documentos vivos y que son totalmente susceptibles de cambio dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan. Luego, es importante decir que lo que son estos programas de requisitos están descritos en los principios generales de higiene alimentaria, del Códice Alimentario y otros códigos de prácticas y en el caso de Europa pues están descritos como una normativa en la normativa horizontal en materia de higiene y seguridad alimentaria que entra dentro del reglamento 852 barra 2004 o sea, los principios generales de higiene o programas de prerequisitos están legislados y en Europa son obligatorios por ley aplicarlos, ¿vale? Entonces el beneficio primordial que tenemos de estos programas de prerequisitos es que vamos a, a través de ellos, pues vamos a disminuir la cantidad de puntos de control crítico que vamos a encontrar en el análisis de peligros y puntos de control crítico posterior, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los contenidos mínimos que tienen que tener estos programas de prerequisitos? Entonces, pues, o planes generales de higiene como lo conocemos más habitualmente pues va a ser el mantenimiento de locales instalaciones, la formación de trabajadores la limpieza y desinfección, los programas de limpieza y desinfección el programa de desinsectación y desratización abastecimiento de agua, el control de las operaciones los programas de trazabilidad el almacenamiento de productos y materiales de limpieza el almacenamiento y eliminación de residuos el mantenimiento preventivo y el control y seguimiento de los proveedores Entonces, ya yo creo que tenemos bastante conocido lo que es el concepto de, lo que es un programa de prerequisitos por eso tampoco me quiero extender más en ese aspecto porque ya siempre los relacionamos o sea, ya nada más el establecer el símil, la relación de programas de prerequisitos con planes generales de higiene pues ya tenemos bastante claro cuál es el concepto en el que nos enmarcamos dentro de estos programas, entonces aquí he puesto un ejemplo práctico por exponerles algún ejemplo como es el caso de, por ejemplo, un plan de formación de trabajadores en el cual debemos tratar lo que es la higiene personal el trabajador debe conocer cómo identificar su estado de salud los síntomas, las lesiones, etc. luego las conductas, debemos transmitir formación a los trabajadores desde el área agroalimentaria, las conductas y hábitos higiénicos de manera personal que debe mantener luego las prácticas higiénicas que debe mantener en el trabajo también es importante que dentro del programa de formación deberíamos de incluir los conocimientos sobre el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico y sobre los planes de prerequisitos o planes generales de higiene luego, por último, los conocimientos sobre los requisitos sanitarios y las condiciones establecidas en la normativa vigente para llevar a cabo la actividad específica que realizan entonces, les he colocado este ejemplo de uno de los planes que forman los planes generales de higiene o los programas de prerequisitos para que tengan claro en qué contexto nos estamos desenvolviendo entonces, ya una vez fijado lo que es el concepto de programa de prerequisitos o plan general de higiene pues vamos a pasar a lo que son los puntos de control crítico que aquí sí tenemos más como decirlo, he visto que tenemos más confusiones a la hora de definir estos términos y sobre todo a la hora de determinarlos que creo que hay bastantes confusiones sobre todo en los trabajos de fin de máster que he tenido la oportunidad de corregir pues sí que he visto que hay un gran fallo a la hora de la determinación de estos puntos críticos de control entonces, sí que me pareció importante extenderme un poquito más en este punto para dejarles bien claro cuál es la metodología propuesta para que esta determinación de estos puntos críticos sea la óptima y por lo tanto, el plan de APPCC sea el óptimo para el proceso estudiado entonces, como orden de actividades vamos a establecer primero, hacemos lo que son unos planes de prerequisitos implantamos unos planes generales de higiene que eso es lo que nos dice la ley luego, queremos implantar un plan APPCC pues lo primero que tenemos que hacer es realizar un análisis de peligro en nuestro proceso identificar en nuestro proceso hacer un diagrama de flujo identificar dentro de ese diagrama de flujo cuáles son los peligros físicos, químicos o biológicos que se me pueden presentar y estudiar la periodicidad de ocurrencia y la gravedad si ese peligro ocurre entonces, a raíz de esa tabla yo voy a sacar unos peligros que van a ser los más influyentes para mi proceso y a raíz de esos peligros que yo saqué de ese análisis de peligros son los que yo voy a llevar a gestión porque hay unos que ya los podré gestionar o controlar mediante los planes de prerequisitos pero los que no se pueden controlar mediante los planes de prerequisitos pues dependiendo de la gravedad y la probabilidad de ocurrencia pues los voy a llevar a gestionar mediante mi plan APPCC o mediante los programas de prerequisitos operativos entonces, un poco para establecer el orden de actividades ese sería el orden de actividades que se propone para realizar esto entonces, como os dije una vez yo tengo hecho mi análisis de peligro y he determinado los peligros que son lo suficientemente graves o tienen una probabilidad de ocurrencia muy alta y por lo tanto son influyentes o pueden influir sobre la inocuidad de mi producto pues entonces, esos peligros yo los voy a someter en primer lugar a un árbol de decisiones mediante el cual yo voy a determinar si ese peligro va a ser un punto crítico de control o no ¿vale? entonces, como sabemos pues este árbol de decisiones va a constar de cuatro preguntas ¿vale? entonces, una vez yo tengo determinado un peligro yo lo someto a las cuatro preguntas la primera pregunta que dice ¿existe una o varias medidas preventivas de control? entonces, esta pregunta tiene por objeto determinar si el elaborador de alimentos podría utilizar una medida de control en la operación seleccionada o en cualquier otra operación de su empresa con el fin de controlar el peligro identificado entre las medidas de control pueden citarse, por ejemplo el control de la temperatura el examen visual o el uso de un detector de metales por ejemplo y luego, si la respuesta a la pregunta 1 es sí hay que describir claramente cuál es la medida de control que tenemos en esa fase y proseguir a la pregunta 2 y si por el contrario la respuesta es no debemos preguntarnos si es necesario establecer esa medida de control en ese peligro y ya luego si es necesario establecer esa medida de control ya volvemos otra vez a la pregunta 1 como podemos ver en el diagrama y entonces ahora sí que tendríamos una medida de control en el caso de que no sea necesario establecer una medida de control porque esto no va a afectar la inocuidad de mi producto pues ya directamente determino que esto no es un punto de crítico de control entonces un ejemplo para que veamos claro este concepto de la primera pregunta pues podemos ver en un matadero de pollos ¿vale? en la parte en lo que es la fase de la expedición de pollos crudos entonces ¿cuál sería el peligro? el peligro sería la presencia de salmonella en ese producto final entonces el control normalmente el control se hace por el usuario final entonces teniendo en cuenta esta fase y este peligro nosotros nos preguntamos ¿existen medidas preventivas de control? si estamos hablando del matadero en este caso no no existirían medidas de control porque en el matadero se espera que el control de la salmonella se haga en el usuario final ¿vale? entonces ahora nos preguntamos ¿es necesario el control en esta fase para asegurar la inocuidad de los alimentos? pues sí sería necesario entonces si queremos asegurar que de ese matadero salgan los pollos en una calidad adecuada y que no afecten la inocuidad de los alimentos y no esperar a que el usuario final haga los análisis pertinentes o tal pues lo que tenemos lo que tenemos que hacer es establecer una medida de control ¿qué medida de control podría ser? pues por ejemplo colocar una cámara refrigerada antes de la expedición para controlar que esos microorganismos patógenos no proliferen entonces ahora ya sí que podríamos decir una vez una vez puesta esa cámara refrigerada que va a ser o esa medida de temperatura también puede ser otra medida de control entonces también ya una vez establecida esa fase o ese proceso de control pues ahora nos vamos otra vez a preguntar si existen las medidas preventivas de control entonces en este caso sí existirían y pasamos a la pregunta 2 ¿vale? entonces creo espero que con este ejemplo os haya quedado más o menos clara la definición de lo que es del caso que se podría presentar para esta primera pregunta no sé ya una vez pasada la primera pregunta pasamos a la pregunta 2 ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? entonces los niveles aceptables e inaceptables deben definirse dentro de los objetivos globales que se persigue en la identificación de los puntos críticos de control obviamente o sea debemos definir cuáles son los niveles aceptables o no dentro de cada peligro entonces si el proceso u operación está específicamente diseñado para eliminar o reducir la posible ocurrencia de un peligro a nivel aceptable esta pregunta se respondería con un sí y esta fase se transformaría directamente en lo que es un punto crítico de control entonces si esta fase no está diseñada específicamente para esto pues se responde no y se prosigue a la siguiente pregunta entonces uno de los ejemplos o los ejemplos más comunes por decirlo así dentro de un procesado de alimentos de lo que normalmente representa un punto de control crítico directamente luego de pasar por esta pregunta van a ser los procesos de pasteurización ¿vale? ya que efectivamente estas estas etapas están diseñadas para disminuir los riesgos de proliferación microbiológica ¿vale? luego la cloración del agua de enfriamiento también es otro otro punto crítico que es directamente muy habitual y luego un procedimiento específico de saneamiento ejecutado por el operario para limpiar las superficies en contacto sin lo cual la línea se detendría y el producto se contaminaría entonces estos son tres ejemplos que os puedo os puedo citar en el caso de que fueran directamente puntos críticos de control luego pasamos a la pregunta tres ¿podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables o aumentarla a niveles inaceptables? en otras palabras aquí en esta pregunta yo el símil que hice o el análisis que hice una vez leída la documentación es que en esta pregunta volvemos otra vez a lo que es nuestro análisis de peligros iniciales en donde se supone que habíamos hecho un cuadro donde habíamos colocado todos los peligros con su probabilidad y su gravedad entonces ya una vez pasada la primera y la segunda pregunta del árbol de decisiones pues volveríamos a ese cuadro a ver realmente si ese peligro tiene una gravedad de ocurre o una una gravedad y una probabilidad de ocurrencia lo suficientemente significativa como para representar un peligro en la inocuidad de mi producto entonces vale entonces bueno yo os he dicho os he comentado eso de volver al cuadro de gestión y en la diapositiva pues explica exactamente es la idea que nos da o sea explica qué es lo que tenemos que hacer que lo que tenemos que hacer es revisar el libro de reclamaciones para ver la probabilidad de ocurrencia o si el peligro pues es un tiene muchísima gravedad pues también respondemos que sí vale y respondemos a la perdón y seguimos a la última pregunta del árbol de decisiones entonces si no se sabe si la contaminación representa una amenaza considerable para la salud o es poco probable que se produzca pues respondemos que no y ya directamente es un no esto no va a ser un punto crítico de control entonces a ver aquí aquí os coloco un ejemplo vale de lo que sería a partir de esta tercera pregunta unas posibles respuestas tanto de sí o no vale entonces en la fase de etapa de coagulación del queso por ejemplo podemos tener como peligro la deficiencia de los cultivos iniciadores que estos cultivos iniciadores pues vengan defectuosos y pueden provocar fallos en la coagulación y posibles enfermedades de transmisión alimentaria entonces en la pregunta uno ¿existe una o varias medidas preventivas de control? sí porque tenemos un control de proveedores que nos aseguran que nos aseguran cierta calidad de esos cultivos iniciadores vale entonces se supone que deberíamos tener eso un control de ese control de proveedores que nos indica eso entonces sí que tenemos esa medida de control y luego la pregunta dos ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a nivel aceptable la posible presencia de un peligro? no ¿por qué? porque la etapa es la etapa de coagulación la etapa es para una etapa para hacer lo que es la calidad o sea lograr la calidad de queso que yo quiero pero luego mediante esa etapa pues no voy a reducir ningún peligro simplemente voy a lograr la calidad que yo quiero entonces en este caso la respuesta sería no y luego me voy a lo que es la pregunta tres ¿podría producirse una contaminación con peligros identificados o podrían estos aumentar a niveles no aceptables? entonces ahí es donde os comento que tenemos que ir a el estudio de peligros de reclamaciones de clientes donde veamos si realmente esa probabilidad de ocurrencia y esa gravedad pues es significativa en el caso de que sea que sí pues vamos directamente la última pregunta del árbol de decisiones en el caso que sea que no pues directamente lo descartamos como punto crítico de control entonces luego en la pregunta cuatro ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? pues en este caso voy a ir directamente al ejemplo porque ya me estoy quedando un poquito corta de tiempo creo que me extendí demasiado en la primera parte pero bueno creo que con el ejemplo lo vamos a poder entender muy bien por ejemplo vamos a poner tenemos una etapa de fermentación de yogures ¿vale? y luego al igual el peligro más o menos igual al que habíamos expresado en la parte anterior una deficiencia en cultivos iniciadores que pueden provocar fallos en esa fermentación y posibles enfermedades de transmisión alimentar entonces en la pregunta uno ¿existe una o varias medidas preventivas de control? sí porque teníamos el control de proveedores del que hablábamos anteriormente luego en la pregunta dos ¿ha sido esta fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? no porque al igual que en el ejemplo anterior lo que queríamos era lograr una calidad de producto no estamos hablando de disminuir patógenos ni de disminuir ningún tipo de peligros en esta fase ¿vale? luego la pregunta tres ¿podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables? supongamos que en este caso pues al revisar la incidencia que tiene este peligro pues sí que tenemos una alta probabilidad de ocurrencia ¿vale? entonces por lo tanto este peligro pues sí que es significativo entonces decimos que sí y nos vamos a la cuarta pregunta ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá a un nivel aceptable en la probabilidad de que se produzca en una fase posterior? entonces si decimos que sí porque por ejemplo podemos poner en la etapa de fermentación de producto hay yogures que luego de la fermentación son pasteurizados que son los que se llaman yogures de larga duración entonces si tenemos esa etapa posterior de pasteurización del yogur entonces sí que podemos decir que no es un punto crítico en el caso que no tengamos esa parte de pasteurización entonces ya esto pasaría a ser un punto crítico de control luego por último os voy a definir lo que son los programas de prerequisitos operativos entonces a través de este pequeño diagrama espero que os quede bastante clara la diferencia entonces habíamos dicho que más o menos el orden más o menos no vamos el orden propuesto para la realización de estas actividades va a ser primero realizar lo que es el análisis de peligros ¿vale? entonces luego una vez tengamos esos peligros los vamos a vamos a pasarlos por el árbol el árbol de decisiones para determinar si son puntos críticos de control y gestionarlos a través del plan APPCC ¿vale? luego aquellos peligros que sí que tienen incidencia por probabilidad o por gravedad pero que no representan un punto crítico de control entonces los vamos a gestionar a través de los programas de prerequisitos operativos entonces aquí es donde entra el concepto de prerequisito operativo ¿vale? entonces por ejemplo tenemos un almacenamiento refrigerado de leche cruda en una empresa de lácteos ¿vale? como sabemos la leche cruda pues se puede almacenar por muy poco tiempo ¿vale? porque pueden proliferar microorganismos que produzcan ciertas toxinas entonces en caso de acumulación imaginemos que estamos en una empresa de lácteos y tenemos una acumulación de materia prima y tenemos que refrigerarla para mantenerla porque no tenemos una fluidez de producción ¿vale? entonces las condiciones de mantenimiento van a ser que tengo que tener esta leche cruda a una temperatura menor de 7 grados y siempre por un periodo inferior a 20 horas ya que por encima de 20 horas pues sí que puedo tener alguna producción de toxinas alguna proliferación de estos microorganismos que puedan producir toxinas ¿vale? entonces si nos vamos al árbol de decisiones con este peligro ¿qué vamos a obtener? ¿existen unas o varias medidas preventivas de control? sí porque tenemos el control del proveedor que me dio la materia prima y me dice que esa materia prima tiene unas calidades las que sean ¿vale? entonces supongo que sí que tengo una medida preventiva de control o sea ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? pues no porque esta fase pues no porque esta fase lo que es el almacenamiento refrigerado no ha sido diseñado para reducir un peligro simplemente ha sido diseñado para conservar ese exceso de leche que tengo en mi proceso entonces lo que pasa es que allí se puede presentar un peligro ¿vale? pero no ha sido diseñada la fase específicamente para disminuir ese peligro entonces ¿podría un peligro identificado producir una contaminación superior a los niveles aceptables? sí ¿y se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? sí porque luego voy a tener inmediatamente voy a tener un proceso de pasteurización pero aquí tenemos una particularidad porque luego puede ser que los organismos que los microorganismos perdón hayan proliferado lo suficiente como para producir estas toxinas patógenas y estas toxinas patógenas no son eliminadas con lo que es el proceso de pasteurización entonces aquí es donde entra la parte de lo que es un prerequisito operativo aquí tengo que establecer una medida de control esto no es un punto crítico porque luego la probabilidad de ocurrencia tampoco es la probabilidad de ocurrencia tampoco es muy alta entonces no va a ser un punto crítico de control pero luego sí que lo tengo que controlar para que no se produzcan esas toxinas entonces sí que es un programa de prerequisitos que es inherente a mi proceso y que lo tengo que controlar de alguna manera en este caso a través de un programa de prerequisito operativo ¿vale? entonces ¿cuál es la información mínima exigida por la norma para un programa de prerequisito operativo? pues es la que más o menos el esquema es el mismo que hay para un plan de prerequisito que tenemos que decir el peligro para no cuidar de los alimentos controlados mediante este programa las medidas de control que vamos a tomar en el caso de la leche cruda lo que decíamos en el caso de controlar la temperatura y controlar el tiempo de almacenamiento etcétera luego los procedimientos que demuestran su implementación las correcciones y acciones correctivas a tomar si el seguimiento muestra que el programa no está bajo control las responsabilidades y autoridades del personal implicado y por último los registros de seguimiento entonces bueno ya con esto culmino el seminario y simplemente deciros unas pequeñas conclusiones para que quede más o menos claro el esquema que os propongo de actividades y las diferencias entre unos conceptos y otros en principio deciros que los programas de prerequisitos controlan la higiene e inocuidad del entorno y se implantan previamente al plan APPCC por otro lado tenemos los puntos críticos de control que son aquellos peligros que después de someterse al árbol de decisiones se determinan como tales y se gestionan mediante un plan APPCC y por último tenemos el concepto de prerequisitos operativos que son las medidas de gestión mediante las que se controlan aquellos peligros que no son puntos críticos de control pero que sí que representan un riesgo para la inocuidad del producto de ejecución de profesionales que no son los que no son de orchid que no son de producción Gracias por ver el video.